Hecho de penas, de dolor, Hecho de miedos y arrebatos, Hecho de tristezas y muy pocas alegrías, Hecho de paz a veces, pero hecho de coraje, Esa guerra interminable que no para, Desafío permanente, necio, hostil, callado, Íntimamente retraído en los recuerdos, Habitante de un latido que se extingue, Sin camino, sin sonrisas, Hecho con ganas y sin ganas también, De optimismos mentirosos y de desilusiones todas, Hecho así de intolerancia y pocas veces de paciencia, Una estatua de silencios, Un bramido de emociones contenidas, Hecho de lágrimas, de ausencia, Hecho de lluvia y de nostalgia, Construido de falsas luces, Con colores todos tenues, Así voy, navegando en el limbo de la espera, Que no llega, que no siente, Ciudadano de lo absurdo, Gris nublado, Infinitamente oscuro, El ocaso de este sueño derramado, La tortura de intentarlo otra vez, Ya sin sentido. La tortura de intentarlo otra vez, Que no llega, que no llega, No llega, que no se es la de cálera, Sobre todo cuando esta,